Retuiteó usted el siguiente tuit, señor Figaredo. Quieren otra guerra civil desde Zapatero. Buscan de nuevo el 1936, pero quien busca el 36 obtiene el 39. Eso es un tuit que usted retuiteó y que yo le dije el otro día. Si usted ahora también lo niega, está la huella en sus redes sociales. Le quiero recordar, señor Figaredo, tengo entendido que usted es sobrino del señor Rato, ¿no? Ah, muy bien. Usted es sobrino del señor Rato y tiene usted el cuajo de subirse en esta tribuna para hablar de cuestiones que tienen que ver, según lo que usted ha dicho aquí, con la corrupción. Hay que tener cuajo. No se pongan delante, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Tienen ustedes la mandíbula de cristal. Tienen ustedes... Un momento, señor. Un momento, señor Ministro. Tienen ustedes la mandíbula de cristal, señoría, después de las barbaridades que ustedes expresan en esta tribuna. Como le decía, hay que tener cuajo para plantear ese tema, siendo usted sobrino del señor Rato. Y hay que tener, insisto, y hay que tener cuajo, señoría, de venir aquí a hablar de los políticos que viven de la nada cuando el señor Abascal estuvo cobrando 100.000 euros de una fundación en la que nunca apareció. Hay que tener cuajo para subirse a esta tribuna y hablar de estas cuestiones. Pero le decía, señoría, que me parece extraordinariamente grave que usted haya justificado la bajada fiscal trasladando que la política es inútil. Usted ha hecho un discurso de antipolítica cuando se sube a esta tribuna. Y yo le pregunto, señor Figaredo, ¿y usted por qué es diputado? Porque usted ha hecho todo un alegato contra la política diciendo poco menos que lo que sobran en los países, lo que sobran en los gobiernos son los políticos que probablemente, según su criterio, a lo que se dedican es a robarle, a quitarle las aspiraciones a la gente, a tirar por tierra todo aquello que permite la expectativa personal. Sigue usted hablando, señor Figaredo, que no le interesa a usted nada lo que yo estoy diciendo en la tribuna y, por tanto, quien convierte la política en inútil son ustedes que vienen aquí, hacen su discurso y luego se van y ni siquiera escuchan ustedes a los que estamos aquí en tribuna. Ustedes no creen en el estado del bienestar. Ustedes, insisto, creen en una sociedad peligrosa en la que la ley del más fuerte, en la que predomina, sálvese quien pueda, por tanto, que no haya servicios públicos, que no haya capacidad de intervención en ninguno de los ámbitos que procuran el contrato social del que todos los ciudadanos nos hemos dotado y que, por tanto, señorías, para sus luces, a efecto de ustedes, resulta absolutamente inútil cualquier consideración que salga de la elaboración democrática, de la elaboración colectiva, sigue usted sin escucharme, de la elaboración, le voy a hablar a mi bancada, de la elaboración colectiva y, por tanto, de todo aquello que nos permite ser mejores. Señor Figaredo, y sobre todo en la última parte de su discurso, usted no se ve. Pero cuando a usted se lo escucha, desde fuera, el odio que ustedes promueven es un odio peligroso. Yo me los tomo a ustedes muy en serio, señorías, me los tomo muy en serio, porque dentro de esa apariencia del relato que alguien puede tirar de chascarrillo, se esconde, señorías, todo aquello que este país ha tardado más de 40 años en dejar atrás. Y eso es lo que se esconde. Y es grave. Y es peligroso. No sé por qué se ha ofendido cuando le he dicho yo que era el sobrino del señor Rato. ¿Quiere usted? Hay algún, en fin, alguno de sus compañeros que sigue increpando desde la tribuna. Yo voy a seguir hablando en el tono que estoy hablando, señorías. Y, por tanto, no lo entiendo. Y no lo entiendo, señorías, porque el señor Rato, que yo sepa, ha sido juzgado, ha sido condenado y está en la cárcel. Que yo sepa. Lo que proponen es un modelo de sociedad del sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Es decir, aquí que nadie pague impuestos, aquí que nadie contribuye a las arcas comunes, aquí donde mejor está el dinero, ¿verdad que le suena? Es en el bolsillo de los ciudadanos, le suena, ¿no? Esa expresión dice el señor Espinosa de los Monteros que sí. Es decir, que aquí cada uno se busque la vida, señorías. El que ha tenido la suerte de nacer en una familia que tiene una alta cuna o una alta renta tendrá capacidad de suscribir una póliza privada de un seguro sanitario, podrá llevar a sus niños a la universidad privada o podrá contratar una residencia privada. La persona que no tenga la suerte de haber nacido en una familia con esos niveles de renta que le vayan dando, señorías. Que se busque la vida y que, por tanto, si no tiene, pues haber nacido en una familia con otras posibilidades o con otras capacidades. No, es que a usted le da igual. Es que a ustedes les da igual lo que diga la Constitución porque ustedes son un partido que no defiende los principios constitucionales, no defiende la democracia, no defiende la igualdad, no defiende, en definitiva, los derechos de todos los ciudadanos.